Esto es StumbleGuys, pero hoy los mapas están del revés Los Temple, Overunder, Cannon Clean, todos los mapas los pasaremos del revés No sé si lo voy a conseguir Suscríbete que vamos a por los 2 millones Y deja tu like si te gusta mi nueva cámara Chicos, llegó el turno de Spingo Round Tendremos que superar este mapa, pero del revés Así que compañeros, saltar si estáis preparados Vale, creo que están bien preparaditos Así que me voy a poner en fila con vosotros Y, chicos, 3, 2, 1, ya Vamos, 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 vamos Vamos a ver quién es el primero en pasarse el mapa Ojo, ojo, Lucky Voy a intentar el proti para el revés Me ha salido el proti Me ha salido el proti para el revés, chavales No, 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 Lucky, Lucky, Lucky Vale, soy muy bueno, eh, chicos Soy muy bueno Pasamos la línea Kioti me he ganado Me he pasado el mapa al revés, chavales A ver quién llega al segundo Siru Jera Mau, ¿dónde estás? Acá Lo veo el último Joel entra cuarto Lucky quinto ¿Y Mau? Ya, 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 ya Va a cruzar la línea Le pegan, le pegan Spingo round superado Vale, chicos Llegó el turno de montaña de nieve Eh, Mau, ¿estás preparado para pasarnos este mapa al revés? Estoy muy listo, sabes que te voy a ganar Tengo miedo Vamos, vamos, vamos Corre Eh Vale, vale Meto una planchita Buah, esto va a costar Porque estamos en una subida un poco complicada Ey, ey, me caigo, me caigo Muy inclinada Está muy, muy inclinada No me lo creo, me ha adelantado Me ha adelantado, chavales No, 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 no No Me va a pasar No me lo No Me he caído, Mau No me lo creo Hola, Vito ¿Cómo estás? Espérate, mira, que no sabías esto No No puedo decir nada Mau me ha ganado Esto, esto quería hacer Poing A que no saben hacerlo Poing Chicos, estamos en el mapa de Humble, Stumble Y Mau, tenemos que pasarnos el mapa, pero del revés ¿Estás preparado? Sí, pero es muy complicado este mapa Pues cuando quieras puedes salir ya Venga, va, te voy a dar un poquito de ventaja ¿Vale? Vamos Ten cuidado, Mau, que las barreras estas nos pueden tirar Vale, saltas por aquí arriba No, 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 no ¡No! Vale ¿Y ahora cómo nos pasamos esto, bro? ¿Pasamos el protip de ir por al lado? ¿Sabes hacer esto? Mira Lo vamos a hacer, pero con el mapa al revés ¿Cómo? Toma Increíble Me lo paso No me lo creo ¡No! Me vas a ganar, no puede ser Sí, te tomo Tengo oportunidad ¡No! Espérame, espérame Vale, te voy a ganar Aquí hay un protip que no te lo sabes Espérate ¡Mira! ¡Ay, no! ¿Me ha ganado otra vez? ¿Me has ganado otra vez? No me lo puedo creer Los mapas al revés son un poco raros, chicos Chicos, estamos en Pivot Push Y vamos a ver, Mau, si podemos pasarnos esto del revés ¿Lo ves posible? Sí, estás listo Cuando tú quieras Tres, dos, uno ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hostia, esta plataforma Pillarla al revés se me hace raro Vale, mucho cuidado aquí con los martillos Te acabas de chocar Vale, y ahora pasar esto del revés Es un poco raro Ah, pero hay un protip Claro, puedo hacer esto así Bro, podemos pasar los martillos por el lado ¡Ah, ya estás aquí! ¿Qué? Corre, 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 corre Vale, aquí Uy, por la de izquierda Por la derecha, por la derecha, por la derecha Mau, esta te gano Esta te gano ¡Gané! ¡Let's go! Canon Klim del revés Completado Vale, chavales Nos toca ahora el turno de Canon Klim Que tendremos que pasarnos lo del revés Mau, ¿estás preparado? Estoy muy listo Vale, voy a intentar una cosa A ver si me sale del revés Mira, 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 mira ¡Vale, sí que me ha salido! ¡Corre! ¡Madre mía! Vale, se puede, se puede subir Vale, Mau viene por ahí Voy a hacer el protip, pero al revés ¡Perfecto! Ahora venimos por aquí ¡Corre, corre, corre, corre! No me vas a ganar esta vez ¡Corra! ¡Quítate, ven! ¡Corre! ¡Vale, he subido! ¡Y consigo la victoria! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Ganon Klim del revés! ¡Completado, señores! Estamos en Over Under Y esta vez lo tenemos que superar del revés Eh, Mau, ¿por dónde vas a ir? Va, dame alguna pista Voy a ir por la derecha Pues cuando quieras puedes salir, compañero ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, cuidado el martillo este ¡Corre, corre! Pero, meto plancha ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Uy, me sale el protip! ¡No, no me lo creo! De aquí paso por aquí ¡No! Me he chocado ¡Pasamos! ¡Pasamos esta! ¡No! Me he chocado, Mau, ¿qué me pasa? ¡No! ¡No, no, 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 no! No me lo puedo creer ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y ahora paso a esta Y gané ¡No! ¡Over Under superado del revés, chicos! ¡Let's go! Estamos en el mapa de Floor Flip Y, Mau, tenemos que superarlo del revés ¿Estás preparado? Estoy muy listo, ahora sí ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza el mapa de Floor Flip del revés! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo que, Mau, va primero, eh! ¡Corre, corre! ¡Se me escapa, se me escapa! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar? No, no te creo No te creo, me va a ganar Me va a ganar, chicos ¡No, no, no! Me ganó ¡Te gané! ¡Sí! Bueno, pero tenemos otro mapa completado del revés Floor Flip completado, chicos Pero punto para Mau Bueno, chavales, hemos llegado hasta la meta de Lava Rouge Y ahora vamos a intentar pasarnos el mapa, pero del revés Venga, Mau, te dejo que empieces tú Vamos Vale, yo voy aquí al medio Uy, empezamos mal Vale, voy a intentar llegar No, empiezo muy mal, eh No llego ahí al medio Ah, sí se llega, sí se llega ¡Una! Vaya, proti me acaba de hacer Vale, continúo por aquí Hostia, claro, pero por aquí sube la lava Vamos a tener un problema para pasar este mapa del revés, eh, creo, Mau Corre, 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 corre No, por aquí no se puede No Ya sé por dónde Ah, ¿por ahí se puede? Sí Estoy aquí, mira Ah, es verdad, es verdad, es verdad ¿Y de ahí? ¿Dónde sigues? Aquí tenemos que brincar Acá ¡Corre! ¡No! Me he muerto Madre mía, Lava Rouge del revés es un poco raro, eh Está rarete Uy, está muy complicado aquí, eh Hay zonas que son muy difíciles por la lava, tío Voy a subir encima del volcán y de aquí No Lava Rouge del revés, un desastre ¿Has llegado? Sí, creo que sí Vale, sí, estoy donde los cañones Menú mal Llegué Pero llegué segundo, Mau Lava Rouge completado del revés Let's go Chicos, hemos llegado al final de Space Race Pero es que si pasamos estas plataformas Ya no podemos volver Así que lo haremos desde aquí Mau, cuando quieras ya puedes volver hacia el principio Vamos Soltamos aquí De aquí salto aquí Te has caído, Mau Vamos, vamos, vamos No, 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 no Me caí, me caí, me caí Sí, 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 sí La ventaja es mía Vale, voy a intentar llegar a esa plataforma de ahí No No he llegado No ¿Me pongo aquí arriba? No He llegado Corre ¿Hacia dónde? ¿Dónde está el principio? ¿Qué? Es esto, es esto al principio, Mau Space Race superado del revés Let's go Bueno, chicos En Super Slide No hay ninguna forma de pasar el mapa del revés Pero ninguna, ninguna Ya que cuando tú estás aquí al final Tienes que frenarte así Pero no hay forma Ojo ¿Se puede avanzar? No, no, no Pero te escurres para atrás Te escurres para atrás Super Slide No se puede pasar del revés Chavales Es fardo Estamos en los Tempel, chicos Y tenemos que pasarnos lo del revés Así que vamos a ver qué tal lo hacemos Vale, voy a meterme por aquí Vale, aquí tiramos todo planchita Y vamos a ir bastante, bastante rápido Uy, la bola Cuidado la bola Claro, se puede pasar muy fácil este realmente De aquí podemos llegar ahí directamente Voy a probarlo, chicos Vale ¡Oh, me ha salido! ¡Corre, corre! Es que vamos los pinchos No me lo puedo creer Me estoy pasando todos los Tempel del revés De una, bro ¡Y dale la partida, chicos! ¡GG! Hemos llegado a la meta en Jungle Roll Y ahora tenemos que pasarnos lo del revés No sé por dónde será el camino más fácil Para pasar el mapa del revés Pero vamos a probarlo Vale, salto por aquí De aquí Vale ¿Puedo hacer el protip del revés? De los rodillos A ver ¡Ay, sí puedo! Corre, 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 corre Vale, de una, de una, de una lo paso ¡Corre, Moe! Planchita Increíble ¡Perfecto! ¡Buah, increíble! A ver si me puedo volver por aquí atrás ¡No! Sí, corre, Moe, corre, Moe ¡Llegué! ¡Gané! No puede ser Corre, Moe, dice ¿Dónde vas? Pasé por aquí, mira ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Has venido por el lado! ¡Hostia, no te había visto! Nada, Jungle Roll superado del revés Pine Splash del revés ¡Voy a ello! Vale, de aquí voy aquí De aquí voy aquí Bueno, me lo voy a intentar pasar Lo más rápido que pueda, chavales Pero es un poco más difícil de lo que parece, chavales Los rodillos del revés ¡Hostia, qué raro, bro! ¿Bien? Nada, no me ganas en este, Moe ¡Vamos! ¡De locos! ¡Ya gané! ¡Lo he pasado entero, chavales! ¡Qué locura, GG! Moe, ¿sigues ahí? Sí, los rodillos me jodieron ¿Ganó un clean de la NFL del revés? Vamos a ello Pasamos el cañón por aquí Puedo caminar por aquí al revés Me viene muy bien y por aquí ¡Buah, me lo paso, eh, Moe! ¡No, no, no! Que no me dé ninguna bola ¡No me lo puedo creer! ¡Soy muy bueno! Subimos aquí a lo de la NFL Y ahora tengo que entrar por aquí ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! No me lo creo Vale, me subo aquí a lo de la NFL ¡No, me caigo! ¡No, no, no te creo! ¡No te creo! ¡Me gana! ¡No! ¡No! No puedo subir, no puedo subir ¡No! No puede ser ¡Yo también he pasado! ¡Yo también he pasado! No me lo creo que me haya ganado No me lo creo Chicos, canon clean de la NFL ¡Superado! Chicos, estamos en StumbleTrouble Uno de los mapas más complicados de todo StumbleGuys Y voy a ver si puedo pasarlo del revés A ver, Moe ¿Cómo lo hacemos aquí? No, aquí es imposible, eh Va a ser muy complicado pasarlo del revés Pero bueno, voy a intentarlo ¿Vale? ¡Bien! ¡Bien! Increíble Me sale Perfecto Vamos, ahora por aquí Lentito Claro, puedo caminar por lo rojo ¡Ay, que no me dan! ¿Listo? ¿Listo? ¡Completado, chicos! Mira, Moe ¡Ja, ja! Te he visto por ahí a lo lejos ¡Chicos! El mapa de los ovnis del revés Pues este tengo dudas de que podamos pasarnos lo del revés, eh, Moe Tengo muchas dudas Hay que subir encima de un ovni verde Hay que subir encima ¡Sí! Vale, 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 vale Creo que me lo paso De aquí voy a saltar ¿Para allá? ¡Vale! ¡Uy, la, qué guapo! ¡Corre! ¡No! No me lo creo Tengo que pillar un ovni ya ¿Dónde estás, Moe? Atrás de ti ¡Vale! ¡Corre, corre, 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 salta! Paso por el medio Sí, 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 sí Estoy llegando al principio ya No No me lo creo No me lo puedo creer ¡Chaval! ¡Listo por hablar! Ahora gano yo Hasta luego, bro Ya gané ¡Let's go! ¡Adventura Avenue! Se llama el mapa Superado del revés ¡Jijí! Y por último Estamos en Stumble Kobe Que vamos a pasarnos El mapita del revés A ver si puedo hacerlo Vale Nos subimos, chicos A la cuerda Vamos a la plataforma amarilla Del amarilla al rebotador Vale Me estoy pasando el mapa del revés, chicos Lo tenemos Vale Esquivamos esto Lanchita ¡Oh, qué bien! Mira por dónde estoy caminando, chicos Mira por dónde estoy caminando ¡Increíble! Voy por ti No me vas a ganar ya, Moe ¡Hala! Perfecto Perfecto Vale Y lo voy a pasar todo, todo, todo por el medio Sí, sí, sí Me lo paso por el revés Ya está He llegado a la meta ya ¡Let's go! ¡Me lo paso entero, chicos! ¡Hasta luego! No olvides ver cómo vencimos Stumble Guys con mil dólares Te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo Nos vemos Chao, chao